Partido final de la fecha número 5 del torneo de apertura en el fútbol profesional del Uruguay. El Jardines del Hipódromo iba a ser testigo de un partidazo entre Danubio, el equipo local, y Montevideo Wanderers. Venía solo con dos puntos la visita frente a los siete que había sumado de doce posibles Danubio. El saludo entre los equipos, Esteban Ostojic, el principal, y arrancaba todo con esta acción. El pelotazo buscando la cabeza, el pivoteo y el primero del partido. Matías Fonseca, el exinter de Milan, el hombre formado en Italia, ponía el primero del partido. El pivoteo este es de Fabrizio Formiliano, el hombre formado en las divisiones de menores de Danubio, que se apoya muy bien porque encuentra perfilado a Matías Fonseca, que mete el atigazo y ponía así el primero del partido. Golpeaba temprano, los diez minutos, Montevideo Wanderers y quería uno más. Juego largo para ganar la espalda, el derechazo no es bueno y llega blandito, dando botes a la mano de Mauro Goicochea. Este es bueno también, el centro al área y el cabezazo que pasa desviado. No pasaba apuros hasta este momento, Montevideo Wanderers en la derecha. El centro que cruza todo el área, no aparece nadie y vuelve a respirar con calma. La visita, uno más sobre el final del primer tiempo, el cabezazo de Nicolás Rossi, que encuentra bien parado a Mauro Silveira, el arquero de Montevideo Wanderers, que con el puño le dice que no. Y así se diluía la primera mitad con este juego desde atrás. De Emiliano Ancheta, el lateral derecho que se proyectó al ataque, metió este pase y no aparecía nadie. No llegaba nadie a conectar la pelota, cruzaba el área, ni una pierna amiga y tampoco una enemiga aparecía para empujar la pelota hacia el arco. Segundo tiempo, juego largo y un error tremendo de Matías Fraquia, que quiere apoyarse con el cabezazo para atrás, pero habilita a Agustín Albarracín, que aparecía arremetiendo en el tres cuartos de cancha. Acá lo vamos a ver. Desde el segundo paro aparecía completamente solo. Viene directo a la pelota, controla y mete el atigazo del joven Agustín Albarracín. El control es muy bueno. Agustín Albarracín, levanta la cabeza para mirar a dónde apunta, dispara y la pone en una esquina. Golazo de Montevideo Wanderers, que arrancaba en el segundo tiempo golpeando, que arrancaba en el segundo tiempo como en el primero, dando el golpe del gol. Esta es buena también. Se le filtra la pelota al arquero y en dos tiempos se deshacía de ahí. El juego largo, este zapatazo es de Ignacio Pintos, el joven canterano de Danubio, que vio salido al arquero Silveira y por poquito le hace el tanto. El centro al área, Gabriel Eyes en el pivoteo y aparece en el segundo palo completamente solo para intentar empujarla Sebastián Fernández. La pelota pasaba no tan cerca, el pitazo final de Osohich para decirnos que Montevideo Wanderers golpea de visita y lo gana 2 a 0 en cancha de Danubio.